Touré a punto de perder, Touré, Touré con dos, Touré con tres y se lleva la pelota a Touré, cuidado que peligro, que peligro, que peligro, está solo a la izquierda, ahí le ha visto, seco, peligro, 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 el disparo, gol, gol del City en el único tiro entre los tres paros, señoras y señores, del equipo inglés en todo el partido, el fútbol es así de injusto a veces. Habíamos advertido de la peligrosidad que tenía este tipo de jugadas, cuando algún jugador conseguía arrancar de centro campo con el balón controlado, esa arrancada solía crear espacios y sobre todo Touré ya esta vez lo ha hecho con una exposición de poderío físico tremenda, ha sabido dar un pase en franca ventaja y sí, ha tenido muchísima habilidad de caragón. Es un gol bien conseguido, es un gol que da mucha más injusticia todavía al marcador, pero que bueno, el Madrid tiene ahora mismo 22 minutos para que el marcador vuelva a poner lo que debería haber puesto desde el principio. Qué injusto es el fútbol a veces y el partido de hoy es uno de los más injustos que recordaba. Pero bueno, esto es así efectivamente y seco, nada que reprochar porque el Bosnio ha resuelto perfecto. Pero esto sí que va añadido a un riesgo, un riesgo como la jugada que acabamos de ver. Ahí está Luka Modric, ha enviado para Di María, Di María con Ozil, Ozil otra vez Di María, toca de primeras bien para Marcelo, oxigenando el juego del Madrid. Y Marcelo lo va a probar con la vez. Qué golazo, qué golazo, qué golazo. ¡Vamos a ver qué golazo cae Marcelo! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, golazo de Marcelo! Golazo de Marcelo que empate el partido Manchester City 1, Real Madrid 1 Esto viene a hacer justicia a lo que estábamos viendo en el terreno del juego Y especialmente a la actuación de Marcelo Para mí uno de los grandes del partido de hoy No solo lo hace bien atrás, sino que lo hace bien arriba Ha tenido un poquito de suerte en la jugada Pero la venía buscando Se ha atrevido a tirar también con la derecha, su pierna menos buena Gol, estamos ahora igualados Quedan 15 minutos para que el Madrid consiga sacar una vista Tienen mucho poderío Se ha quedado con Pani Y Klici ahora como los dos hombres más retrasados Va a lanzar Kolarov, que puede buscar el disparo Si no aporta casi porque le pega muy bien de rosca Ahí está Kolarov Kolarov efectivamente Madre mía ¿Para qué lo habré dicho? La clavado de rosca Kolarov La clavado de rosca Kolarov Un hombre con una izquierda buenísima Y el 1-2 para el sitio ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El lanzamiento de Kolarov muy peligroso Yo no sé si ha llegado a tocar Xavi Alonso algo A ver, vamos a ver No, no, no Balón con veneno, ¿eh? Un balón con veneno de Kolarov Sí, son esos balones que al portero le creen la duda De si esperar algún rechace Si decidirse a ir a por la trayectoria del balón Y en esa indecisión Es cuando algunas veces, como es hoy, pues acaban entrando Una lástima, una verdadera lástima Porque la recuperación del gol de Marcelo Hacía mantener la ilusión sobre una... Benzema llega la ayuda aquí Sí, se lleva la pelota al francés Se estira como puede Arbeloa para tocar Recupera el Real Madrid Ahí está Di María Di María intenta la solitaria Ahí está Di María se da la vuelta a Benzema ¡Gol! 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 ¡Gol Madrid! ¡Qué partido, señoras y señores! Esto es la Liga de Campeones Esto es la competición más importante a nivel de clubes del mundo Y lo es por partidos como el de hoy ¡Qué alternativas! ¡Qué calidad! ¡Cómo ha clavado la pelota en el poste Benzema! Dándose la vuelta Extraordinario partido de fútbol Quizá no ha tenido la calidad La combinación de otros Pero nos ha dado una emoción Una incertidumbre Fabulosa Muy bien Pero sigue la pelota en posesión del Madrid Marcelo Marcelo Levanta la cabeza Se apoya en Cristiano Ronaldo Que está pegado en la A la banda Se va hacia el centro Tiene delante a Zabaleta Cristiano el remate ¡Gol! 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 Increíble señoras y señores ¡Qué partido! ¡Increíble! ¡Cómo ha dado la vuelta a todos en apenas unos segundos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura de partido! Este resumen va a dar la vuelta al mundo. ¡Qué partido! Este es el Bernabéu, este es el Real Madrid y esta es la Champions. Están hechos el uno para el otro. Increíble qué partido ha remontado el Real Madrid en el asesino. Y Hart, que ha sido uno de los mejores del City, ha tenido un fallo tremendo. Trevén Rubén, bueno Mourinho, es que ha salido al campo a celebrar. Ha sido una locura, ha sido una locura absoluta. Eso lo que te indica es la emoción contenida, la tensión, era un partido de ida y vuelta donde veías que realmente este resultado se podía dar porque se estaba haciendo méritos para ello. Se añaden tres minutos.